Prevenidos, estamos grabando... ¡Acción! Tengo ganas de sueños rotos, digo londrinas a su balcón Hoy no es el día de pagar su cobardía con canciones que dirían más de lo que dije yo Hoy tengo ganas de brindarle una mirada a esa musa despreciada que me va quitando Tan zanamera, tan bendita, tan torera, tan te quiero a su manera sin romperte el corazón Ya no me importa conformarme con las obras que al final de cada historia me deje en mi habitación Hoy ya no quiero escuchar sin esperada o si ahora tienes ganas Ganas ya lo tengo yo No tengo ganas de vasos rotos, ni amarga tinta para escribir Que va quebrándose en el fondo de mi pecho la tristeza acumulada que yo no quiero para mí No quiero un día que me abandone para ser la sombra de lo que fui No quiero golpes de franqueza que me hablen ni opiniones que me alaben sin querer saber de mí Hoy tengo ganas de brindarle una mirada a esa musa despreciada que me va quitando Tan zanamera, tan bendita, tan torera, tan te quiero a su manera sin romperte el corazón Ya no me importa conformarme con las obras que al final de cada historia me deje en mi habitación Hoy ya no quiero escuchar sin esperada o si ahora tienes ganas Ganas ya lo tengo yo Hoy tengo ganas de brindarle una mirada a esa musa despreciada que me va quitando Tan zanamera, tan bendita, tan torera, tan te quiero a su manera sin romperte el corazón Ya no me importa conformarme con las obras que al final de cada historia me deje en mi habitación Hoy ya no quiero escuchar sin esperada o si ahora tienes ganas Ganas ya no tengo yo